A la queja le han quitado el puesto de la muchacha Tienen el pelo trozado y no paran en la casa Y no paran en la casa Tienen el pelo trozado y no paran en la casa Tienen el pelo trozado y no paran en la casa Yo que le he chequeado pa' que la gente la vea Y yo que le he criticado pa' que la gente la vea Con el coco te pelamos como un gallo de pelea Con el coco te pelamos como un gallo de pelea ¿Estás oyendo, viejo Melio? ¡Gracias!